Hoy 16 de diciembre, 27 de diciembre, lo que decían las informaciones de la noche ha sido así. El patio de la casa de mi hijo cubierto de nieve, las plantas cubiertas de nieve, ha nevado, sigue nevando poco a poco. Lo estoy filmando a través del cristal de la puerta porque no me atrevo a salir. Esa temperatura exterior tiene que estar gélida. Ya, ya y mamá, felizmente mañana nos vamos.